¿No conoces nuestro banco multiposición Zaratop? Aquí te lo presentamos. Cuenta con 7 posiciones de ajuste en la parte del espaldar y con 4 posiciones de ajuste en la parte del asiento. Cuenta con un agarre en la parte delantera y dos rodachines en la parte trasera para su fácil desplazamiento. En este banco podemos realizar gran variedad de ejercicios como pecho plano, declinado e inclinado. Y otra gran variedad que puede ser con barras y con mancuernas. Todos nuestros bancos los puedes encontrar en www.esportfitness.co y en nuestros distribuidores autorizados.